La inseguridad es uno de los problemas que miles de mexicanos enfrentan día con día. Lamentablemente, la delincuencia no descansa ningún día del año, pues incluso en pleno 31 de diciembre algunos malhechores tratan de salirse con la suya. Recientemente se dio a conocer que un sujeto abordó una combi del transporte público que circulaba sobre el periférico, en Naucalpan, Ciudad de México, con la finalidad de despojar a los pasajeros de sus pertenencias. Sin embargo, el delincuente jamás imaginó que una de las personas a bordo estaba armada y que le dispararía. El ladrón ya había asaltado una unidad y se le hizo fácil tomar una segunda para llevarse un botín más grande. Posteriormente llegaron paramédicos, quienes confirmaron su muerte. De igual manera, la multitud se reunió alrededor del cuerpo y unas personas, al parecer sus familiares, comenzaron a llorar, por lo que se cree que el abatido vivía por la zona. El eventos de la policía estatal resguardaron la zona y los servicios periciales hicieron el levantamiento de cadáver. También se explicó que ya se realizan las primeras investigaciones. Con información de letra roja, a fondo Estado de México y la silla rota anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments Comentarios Powered by Facebook Comments